La eminencia Afromac Valor, fervor, furor, amor y gotas de sudor por el hardcore Siento que tengo un desbordamiento de argumentos Aumentar el rendimiento de este movimiento Elementos corpulentos son el requerimiento Para obtener porcientos de reconocimiento Siento si aparento demostrar que me da igual Ver que disparar al cantar es algo normal Te ofrezco cambiar de canal Para que empieces a notar lo real En materia global Haz lo que te corresponde, acorde con el progreso Elimina los bortezos, ya la tostada, verás el queso Es eso lo que motiva mi inspiración Y el sentirme productivo y activo pa' mi nación Modesto aparte, hago arte, mas no me digas a ti Es que suena pa' yo la farándula o falsa lista Ni Adrián dime blue, también una risa o un insulto En el mundo cabemos todos, muchos solo hacen bulto Tanto oculto a lo malo, la eminencia toma postura Reembasen la asignatura, porque nace esta cultura Fácil ver la ruptura en ideales de protesta Antes hacían buenas preguntas, ahora solo hay malas respuestas La sigues o te cohibes, voy pa' donde me lleve la pista La sigo desde hace mil, no viene el caso a la cifra El tiempo no es referencia, si mientras lo ves pasando Hiciste miles de letras que hablan menos que unos en blanco Hay historia, las rechazo, si solicitan abrazo Al presumir de sus inicios y siempre han sido un fracaso Importante es el enfoque, aunque usted no lo toque Por esto muere la pelea, gente que uno ni conoce Quieres imponer criterio, mejor haz una asamblea Y verás sus puertos duros partirse como una oblea Sentido común no es solo actuar pa' que te conozcan Verás, cualquier pasta de mierda tiene su boca Siento que tengo un desportamiento de argumentos Pa' aumentar el rendimiento de este movimiento Elementos corpulentos son el requerimiento Para obtener porcientos de reconocimientos Siento si aparento demostrar que me da igual Ver que disparar al cantar es algo normal Te ofrezco cambiar de canal Para que empieces a notar lo real en materia global Es mi deber ver cómo hacer para acceder al ser Que no puede entender que hay que aprender a perder pa' vencer Pa' poder saber cómo exponer ante la afición Un ideal que pueda fortalecer esta institución Años de anticipación en gestión de esta cuestión No es razón para creerse merecedor de un galardón En esta profesión la duración nos da reputación Si todo lo que lograste es producto de tu imaginación Por eso no me impresiona las personas que audicionan Con más ego que neuronas y un desorden de hormonas Que genera severas goteras en la azotea De aquel que alardea ser el chivo que más mea en la aldea Pero sea como sea no subestimes al prójimo Nada más porque su nombre sea de carácter anónimo No encabecen las listas de artistas previstas en aquellos Que por un destello creen que el talento va quinto en el cuello Pero se equivocaron los que pensaron que por moda Llegamos a los primeros puestos en la cola Si una sola de tantas letras que benzina canta Es una rampa en tu garganta donde mis bolas saltan No es necesario ser usuario de comentarios Que causen efectos secundarios en mis adversarios Al contrario, me ofrezco de voluntario Para que vean el daño que es un sabio sin mover sus labios Por eso hay varios que se escuchan rutinarios Queriendo ser parte de la problemática del barrio Yo vivo en un vecindario de victimarios Pero es un partidario de no llevar eso al escenario Así que sigo igual con el mismo ideal De dar terapia grupal como inusual, caudal, verbal Tal cual ufal, disparando un arsenal De inteligencia un yo visual para el bienestar social Siento que tengo un descortamiento de argumentos Pa' aumentar el rendimiento de este movimiento Elementos corpulentos son el requerimiento Para obtener porcientos de reconocimientos Siento si aparento demostrar que me da igual Ver que disparar al cantar es algo normal Te ofrezco cambiar de canal Para que empieces a notar lo real En materia global